Con el permiso de la Asamblea, nos congratulamos hoy de recibir a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta Casa del Pueblo. Para la elección del Ombudsperson es necesaria la autoridad moral. Ya lo decían aquí, es un sistema que se tomó de un modelo sueco y el peso que tiene esta institución es precisamente por la autoridad moral. Esa autoridad moral que tiene la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una historia de luchas, de independencia, de enfrentarse personalmente contra el poder corrupto del régimen anterior, del que ustedes formaron y defendieron por años. Es precisamente esa independencia, esa fuerza de enfrentarse a esas instituciones que eran usadas facciosamente contra el pueblo de México, que le da una calidad moral a esta Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no ha tenido ninguno otro. Lo que necesita el Ombudsperson es precisamente esa autoridad moral. Y es lo que está sucediendo y por lo que les molesta tanto. Argullen aquí esos temas de un nombramiento. Pero yo quiero decirle al pueblo de México que nos escucha, que todo esto ha sido un montaje que hicieron. Se subieron a hacer una trifulca a la tribuna, el Partido Acción Nacional, para generar precisamente estos cuestionamientos. Se montó de manera porril un espectáculo y después, no contentos con ello, mandaron a hacer un otro espectáculo a el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que no pudiera funcionar adecuadamente. Y ahora vienen aquí a escandalizarse, precisamente diciendo que había carne en el refrigerador que encontraron. Es ridículo, francamente. No dinero, no drogas, no armas, como pasaba en el régimen anterior. Defendían a sus funcionarios cuando se les encontraba todo esto. Ese era el antiguo régimen. Ahora tenemos otra realidad. Se encontró carne. Y ese es el gran pecado. Evidentemente tenemos una Comisión de los Derechos Humanos muy distinta. Y los trabajadores que están en ella, también. Nos estamos encargando de renovar en la Cuarta Transformación los poderes públicos. Y creo que se hace bien en los poderes autónomos cuando se renuevan a funcionarios. Porque también quiero decirle, en estos órganos autónomos, que se creen a veces islas del Estado, hay funcionarios de alto nivel que no son tan de confianza y que hay que cambiar. Sobre todo en un órgano autónomo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora resulta que estos órganos autónomos se convirtieron en un refugio de supuestos especialistas, que no tendrían trabajo en ningún otro lugar, pero que cobran millones de pesos como el caso de los asesores de Lorenzo Córdoba en el INE. Lo que se requiere es honestidad y estar comprometido con la causa de los derechos humanos. No tener compromisos de sumisión con nadie. Y, bueno, es ridículo aquí que se venga a cuestionar por el tema de salud. Es ridículo que se quiera decir que el Seguro Popular o las guarderías se le cuestione a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ello. Yo lo que llamo es a que se lea este informe. Hay cuestiones muy importantes. Se presentaron de 1.543 quejas en materia penitenciaria, las cuales fueron 796 concluidas. ¿Quién tiene ese porcentaje de efectividad? ¿Qué otra administración lo ha hecho? Más del 50% tan solo en un año. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emprendió en los penales una campaña para prevenir el COVID, lo que salvó vidas humanas. Emitió 155 recomendaciones, el número más alto de un órgano autónomo. Del total de recomendaciones emitidas, han sido aceptadas 114 por la congruencia y por la calidad moral de esta presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se sigue trabajando y se abrió una nueva queja para seguir trabajando con la Comisión de Expertos. Se está trabajando también en la extradición de Tomás Herón, dándole un nuevo impulso a la defensa de los derechos humanos. Creo que seguirá mi compañera de Morena, donde podremos dar más datos del mérito de esta comisión y creo que tenemos que defender los derechos humanos, todas y todos. Muchas gracias compañeras y compañeros.